Hola, ¿cómo están? Soy Young Money, siempre quise teniéndole un nuevo video para el canal. Uy, ¿cómo se mueve esto? ¡Quéche cámara de mierda! Bueno, el punto es que quise, ya aprendí mi Playstation, actualizaciones, mi mamá y md. El punto es que quise entrar con mi cuenta de Playstation 4, aquí al Playstation 3, y no me lo permite. Porque, no sé por qué, tal vez porque una vez usas la cuenta de Playstation 4, y le pasas tu información, creo que ya no puedes regresarlo, no lo sé. Si alguien tiene Playstation 4 con la cuenta de Playstation 3, ve al Playstation 3, pasa tu cuenta y me avisa si se puede. Ya no pude, no tengo ningún puto mapa, le metí, tengo 6 cuentas activas, le metí 4 que salen en Playstation 3, y no me permite. No me permite, es una puta hostia, tío. Pero, le cumplí, estoy en el Playstation 3, quiero jugar con ustedes a tope, a tope. No tengo capturadora por el Playstation 3, se la quebré, no sé que, tal vez grabé con la cámara, pero bueno. Me puedes agregar en Playstation 3, encantadísimo, estoy a cero de amigos. Ya no tengo 6 cuentas ni 30 amigos por cada cuenta, no estoy a cero. Bueno, voy a inventar una partida, en Zombies, como siempre. Yo estoy en Pudapara, Pudabra, Pudabra. Y, espero que te, quiero que me hagas un favor. Alguien que me pase todos los mapas y le ayude a hacer todos los easteries. Todos los mapas. Darkrise, Burrier, Mordedare, Origin, Noctown Zombies. No, no tengo, no, es una mierda. Pásenme los 4 mapas, por favor. Alguien que me pase su cuenta, o puede descargar los mapas. Y si me pasan los mapas, te mando, te hago ganador de un mando o de un teclado. Como del sorteo. Pero bueno, tiene un buen cambio. ¿Qué más le voy a decir? Bueno, a jugar. Deja tu like, tu comentario. Y lo estoy esperando en PlayStation 3. A tope. Bueno, pues, aquí estamos. Y vamos a jugar transit, porque no tengo otro pinche mapa. Y a la antiguita, como cuando empecé mi canal, grabando con el teléfono. Bueno, vamos a ver qué onda. Nadie quiere jugar conmigo, porque mira, soy nivel nada. Nivel mierda. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. La eliminación es una mierda. Ahora le pongo mis audífonos. Y vamos a darle, esta es mi nueva cuenta. Y vamos a tope, a ver cómo nos va. Primera ronda. Les voy a enseñar cómo yo jugaba cuando jugué a Pro en PlayStation 3. También me va a lo ver, porque sí. Pero bueno. Una media ronda. Ah, para que se eche un taco. A ver si me acuerdo cómo era esta ronda, tío. ¿Quién me acuerdo? Los viejos tiempos. Los viejos tiempos en PlayStation 3. Viejos tiempos. Estoy con el micrófono y nadie me está hablando. Me lleva la verga. Pero bueno. Vamos a darle a tope. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Tu madre? ¿Tu madre? Qué chingón, eh? Ok, estoy usando el mando. ¿Lo ven aquí? El mando del PlayStation 4. Para, para, para usarlo aquí. Porque mi mando de PlayStation 3. Aquí está, mira. ¿Lo están viendo en el video? Sí, lo están viendo. En el mando del PlayStation 3 ya es una mierda. Pero como está nuevo, el mando del PlayStation 4. ¡Uy, la madre se mueve rápido! ¡Uy, me tocó ser el gai! El pinche putito este de nuevo. Hola mamacita. Rica. Si alguien habla español, que venga a donde yo estoy. Si everybody speaks Spanish, follow me. Follow me. Who speaks Spanish right here? ¿Quién habla español? ¿You speak Spanish? Nothing we speak Spanish. Ok, ok, building, building. ¡Mas cosas de la madre! ¡Razman! Eso, ok. The, the, the turbine is ready. ¡Mitchen! ¿You make a mission? Ok. Ok guys. ¡Hey, pormona! ¡Mita madre! Qué la carnaña. ¿Cómo, cómo sacas? Ah, sí, ya lo vi. Ok. ¡Misti! ¿You speak Spanish? ¿Yes or no? ¡Cáme! ¿Habres español? ¿Habres español? No sé si hablo español, ¿sí? Tengo una puta idea, pero... ¡Uy! ¡Por fin! Yo me había atado de... Yo me había atado de jugar Black Ops 3 para PlayStation 4. ¡Uy! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Ay! ¡No mames! Lo verdadero que está más fuerte. Deja... ¡Déjame subo! Deja un nuevo más rápido el movimiento porque este es un movimiento muy, muy pendejo. La verdad estamos muy pendejo. Ok. ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! Opciones. Yo siempre lo tenía en el 8, güey. ¡Ya, ya, ya! ¡Ey! ¿Hablas español? ¡Sí, pero no! ¿Hablas español? ¡Ey! ¡Samuel! ¿Hablas español? ¡Ey! ¡Samuel! ¿Hablas español? ¡Oh! ¡Sí hablas español! ¡Ok! ¡Sí hablas español, cabrón! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Junkmoney115! ¡Yo juego en PlayStation 4! ¡Pero! ¡Pero vale ver! ¡Soy un puto pro! ¡No! ¡No! ¡No sé si ya como juego un youtuber profesional zombie! ¡Youtuber profesional! ¡Ya me había gustado jugar a Backwater, Infinity Warfare, la costa de Sancto 4! Bueno, siempre he jugado. ¡Chito! He jugado esto, pero no pude entrar con mi cuenta. Porque yo ya soy un pinche pro, soy un maestro Pokémon en esto. Entonces tuve que hacerme en una y vale verlo. ¡Tal vez de cero! ¡Escribanse al canal! ¡Junkmoney115! Subo directo en el canal todos los días. Pero con Play 4. Directazos. GDFI. ¡Pero juego suyo! ¡Se cayó! ¿Se cayó? ¡Se cayó! ¡Y aquí hay que brincar! ¡Ven acá! ¡Uh! ¡Te juzgues! ¡Me compró! ¡Para piña! ¡Para! ¡Para! ¡Corre Samuel! ¡Corre! ¡Para tu vida! ¿Ves un amigo? ¡Soy un puto pro yo! ¡Soy un puto pro! ¡Un 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 pro! ¡Oh my god! ¡Cómo se ve la cámara! ¡Se ve de mierda eh! ¡Ahí está! ¡Bullet Conservation! ¡Vamos! ¡Para mi miedo! ¡Torbina! Uh, se murió ali Ok, no muevas tu turbina Déjale ahí Déjale ahí, voy a traer un pinche mono Venga Uh, se fue la mierda No, 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 no Hay que prender la luz Uh, ya se fue en todo Es alguien verga, eh Oh, very nice Ahora hay varias horas ¿Qué tan puro soy? ¿Cuántos son los zombies quedan, wey? No, 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 no Uh, un Uy, que ronda es esa isla 3, es un chingo de zombis Toma la piña ahí, toma la piña No puede ser, me mató en la ronda Ya me iban a ir al baño, tío, que mierda Vamos otra vez, toma por culo, toma la piña Vale, suscribanse a mi canal, JohnWorning115, subo directos todos los días para Playstation 4 Pero bueno, mira la vieja escuela, mira el ratón, ratón culero Uy, no hay nada Toma la piña ahí Pendejo, uy No mames, los vergas son bien fuertes, güey Tengo que consumir el tipo, antes ni me tocaban, hoy ahora sí me tocan Son de pito, eh Ok, voy a ver si alguien de ellos habla español Ah, ¿cómo se saca el menú? Aquí está, ahí está ¿Hablas español? ¿Hablas español? ¿Sí? ¿O no? ¿Hablas español? ¿Hablas español? ¿Sí? ¿O no? ¿Hablas español? ¿Hablas español? ¿Hablas español? Sí, ¿Hablas español? Como siempre Se van los putos Oh, su mierda, tío ¿La una de la mañana? ¡Horario los anglers! La una, peace Estamos aquí en una edición Una pinche edición de calidad O sea, estoy grabando con el gato Ok, ya llegamos todos Esta va a ser la última Esta va a ser la última Esta es la última Esta es la streamer en este momento 5.000 personas miran mi video en este momento Y todos están hablando mierda Están bien pendejos ustedes, eh Ok ¿No me entiendes? ¿Tú no entiendes mi ingles? Yeah, yeah Alright, yeah Oh, my God Yes Yeah, yeah I'm coming, I'm coming for you, I'm coming Oh, never mind I'm coming I'm coming, I'm coming Hold up Hold up Wait a minute Let me put it Give me a second Fucking carbon Come in, come in Yeah, 5.000 people Watch live streaming right now It's streaming right now It's streaming right now It's streaming right now It's streaming right now Let's go, let's go Ok guys Vamos a darle a tope Estoy hablando en inglés tío Y estos tíos están hablando de inglés Lo siento mucho porque Estén jodiendo el cojones En, 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 en En, en Ok My, my, my channel My channel is Spanish My channel is Spanish Oh Oh nice 34% is Spanish Oh Ok, my channel is, is, is Spanish No, no, no understand Ok, entonces vamos a darle a tope Estoy jugando con estos tíos oh ya ok, ¿quién es el hombre que habla español? ¿quién es el hombre que habla español? ¿quién es el hombre que habla español? ¿quién es el nombre? ¿es el U o Taro? Taro, Taro ¿quién es el U? Solis, él habla español, ¿no? 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 ok, escucha, mi suscribete y text me y dice, oh my god, es good speak spanish, you, man, my subscriber telling me in a live streaming you talking spanish is good no, Puerto Rico ok, ok Javier and you speak spanish good my subscriber is telling me you so much speak spanish in a transmission and live streaming you talking spanish is funny I don't know the latino latino watch my video yeah, and you talking spanish is funny for the subscribers so si es latino ¿es latino ya no? no 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 mira, puto cuchillazo otra de ahí oye 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 oye, oye chica, chica, woman a girl chica 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 Don't throw this shit oh Oh my god, for real? This is bullshit, John. This is fucking... What is the name of this guy? FAL. Subscribe to my YouTube channel and watch my videos. I put it more GTA. GTA, GTA, GTA V. Oh, never mind. This guy is dead, bro. What the hell with my gun? Oh my god, are you kidding me? Hey, what happened to the zombie show? Is it ready? Zombie show. Oh my god. Where's the upper part? I'm gonna take... Okay, build it. Okay, go. You better eat my sentence. Zombie show. Double point. Yeah, other points. Doble potuation. Alright, thank you. Thank you, bro. Good job. Reload me. a little bit, a little bit, imma try it, watch out, watch out, cover it, watch out piquito, a little bit, a little bit, ok, imma open right here, imma take the dog part where, where from? where you from bro? where you from? where you from? Alabama, ok, im living in downtown LA, LA, California, yeah, my dad, my dad is from Mexico and my mom is Puerto Rico, you understand? yeah, im living in California, yeah, im living in California, he likes it, wifi,ratic shes gitu yah, shhhhh, shh, 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 hahah, shhshh, ha, hah, hahah, hahah, shhshh, hahah, shhshh, ha, hah, 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 hah MICHAEL essere oh, carpeto, we're rollin', one down, sniper down, move out, zombie is called, sniper down, move back zombie KIA below him one down I don't speak English I'm trying Señores, para las personas que están viendo este video en YouTube quiero decirles que me voy a pasar a hablar en inglés porque ellos hablan inglés y yo no lo hablo uy que pedo yo no lo hablo pero lo voy a intentar entonces en el video How many subscribers? I have 125,000 entonces como decía voy a hablar en inglés y en español a veces para que gocen este video porque los tíos que están aquí uy uy lag lag, lag, what the fuck lag, very fucking lag me dio un lagazo mira right here in the diner diner, cabrón ese now die mira ahí dice ahí dice en inglés tres ahora muerte now die lagazo tío lagazo lagazo laggy 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 estoy hablando con unos tíos en español y el lagazo de la mierda pero bueno vamos con multiplayer una partita a ver como va una partita de multiplayer 24 minutos casi 25 minutos son más una con 15 de la mañana aquí estoy dale tu likazo dale like deja tu comentario deja tu comentario déjalo déjalo, 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 déjalo puta madre la vieja escuela cuando yo era un puto pro maestro Pokémon con Sniper Ballistic que hay Tintin Mosh vamos allá con Tintin Mosh a ver como nos va espero que no esté de mierda como cero lobbies no hay lobbies no mames no existen los lobbies aquí espero que que no esté en lagazo como una vez jugué en lagazo que jugué y había un chingo de lag y había un chingo de lag bastante lag mucho lag de madre lag venga un match solo había un match anterior 50 matches ya nadie está jugando Black Pop Playstation 3 venga, venga venga chaval Black Pop Playstation 3 meteme en uno meteme en un lobby por favor no me deben esperar mucho un día más tarde un día más tarde treinta minutos más después cinco horas later cinco horas later cinco horas later no hay lobbies señores no hay lobbies nivel nivel Dios yo era aquí y ahí donde dice aquí 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 estaba mi nuclear triple nuclear no mames vale verga empezar desde cero y no hay lobbies puta vida long game cero matches no hay lobbies ya no hay lobbies para este gameplay ya nadie nos juega vamos a ver cuántas personas están jugando ahorita en esto no dice ni los millones que decía oh my god es una broma quiere decir los millones o de parte a que lado no dice millones personas que están jugando la 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 otro mapa chingón uh aquí me hice una perrona una perronzota me dice aquí mejor este aquí me hice una perrona de 5 con balis de puta madre tío y no hay lobbies no existen los matches me abra pito me abra pito que acabo todo por favor por favor por favor dame un match 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 dame uno solo una partidita solo una partidita te lo pido una partidita y se edita el playstation car brosy challenge your wish combat record hasta ganas de irme al pinche baño a hacer un de este me da porque por lo que veo no hay matches we puta vida puta vida cero matches cero matches chaval puta vida bueno como no hay matches y no se puede jugar online voy a invitar yo una como se hacían los matches we por aquí custom game mapa estándar hijack hijack creo que esto esta bien bots amigos enemigos recluta parpo recluta ahí voy a ver que ahora mas tengo laminar y la sniper un trampo eh yo ni me acuerdo como se ponían estos tío no existe nada como se ponían estos tío overkill ok ok si esta todas esas tenía todas las tenía en oro menos la todas menos las de mano puta madre esta sería bellísima de oro todo esto lo tenía esta es la que le tenía siempre todo esto lo tenía me iba a la ver ya no hay nada nada me la voy a poner con el sniper ya no aguanto voy a reventar el caca no se porque le ponía CPU pero lo ponía mal y bien no le he cargado el puto tren como siempre ok ok perfecto flashbang confusión empi grané te puedo poner otro? no me acuerdo tío si no? oye no? es todo lo que se puede poner que puta hostia mi arma prefería de verdad esta esta y esta esta shakenshin sumario no se podía vale un arma no tengo nuke down por casualidad no no hay nuke down vamos a ver cuantos minutos? 10 minutos? ya 10 minutos 15 minutitos ahi esta 75 puntos estos claves oh aquí donde le pone 17 voy a ponerle meter mas ok mirad que pedo que vamos a jugar ah preferable ching su madre preferable mmm que mas? tambien me apagan no mas mas que? que? no le puedo meter nada mas? que puta vida ya no me acuerdo esta mierda tío no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo ya ni me acuerdo es core ok este este es mas ching no le voy a poner este si me la saco su puto perro pro mother poker mother poker mother poker mother poker mother poker ya que no hay un lobby no se encuentran en un lobby pues es como un lobby y empezamos 32 minutos de video tío en rain hollywood son aproximadamente la 1-23-13 de diciembre la 1-23-13 de diciembre pero chinga tu cola que ya que te la verga osea esto se ve horrible te ve malisimo tío ahi estan entrando mis victimas osea se ve la grafica feisima y es con los de abajo y es con los de arriba disparando ahi esta solo con los de arriba osea no manches tássico de puta tássico de puta ya no soy tan bueno osea me mató un tripliquio no? no sé tripliquio ¿si fue un tripliquio? ¿si fue un tripliquio? a tu casa por algo ¿si fue un tripliquio? ¿si fue un tripliquio? tengo que ganarla ¿si fue un tripliquio? 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 vamos allá para tu casa bestial bestial señores ¿qué es? ¿si fue un tripliquio? no 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 venga 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 ¿fue un tripliquio? muerete no como no estas rapido 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 dame esa madre dame esa madre cabrón rapido rapido tomala ahi perfecto rapido que la batería se va a acabar puta madre donde esta donde esta tomala ahi vamos ahi hijo de puta muerte lo termine con esa arma hubiera sacado el avionzote hubiera sacado el avionzote pero no que sea un avionzote que no sea mi yo que no se hay que no hagan 75 bajas 75 puntos tomale 30 bajas me lleve unas buenas 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 bajas young money ahí esta el perfil para que lo vean young money 115 youtube le dame una vuelta yo muy rapidito asi terminas si bueno espero que les haya gustado el video deja de un pulgar arriba tu comentario y nos vemos hasta el próximo video chamaco y y y y y y